Reflexionando, para vivir y ser mejor cada día, siempre, pero siempre hay que darle un sentido a nuestra vida, para que la misma no resulte ociosa en el trajilar de nuestra existencia. Una vida estéril, una vida inútil, amigas, amigos, es aquella que no tiene un rumbo, que no tiene un sentido, que no tiene un objetivo. Entonces pues, para que nuestra vida sea productiva, hay que darle, amigas, amigos, un sendero adecuado.